La violencia digital, también conocida como ciberacoso, es una forma de violencia que se produce a través de internet y las redes sociales y que puede tener graves consecuencias para la salud emocional y mental. En México, 50% de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet o de una computadora, y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, entre el 80 y el 94% usan internet o una computadora. Las niñas, niños y adolescentes están particularmente expuestos a la violencia en internet, la cual puede tener consecuencias graves en su desarrollo. Hoy en día, internet también representa riesgos para la niñez y adolescencia. Según las encuestas nacionales, 25% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años ha vivido alguna forma de ciberacoso en México. Incluso, autoridades federales han advertido de un incremento considerable de crímenes digitales, violencia en internet y tráfico de pornografía infantil. La violencia en internet puede suceder cuando las personas se dirigen a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales en redes sociales, videojuegos o plataformas de mensajería. Cuando niños y niñas acceden o se les envía contenido nocivo como situaciones sexuales, de violencia misógina, xenofóbica o se les induce al suicidio. Para Meganoticias, Enendira González.